Uno de los socañeros que más tiempo y trayectoria tiene dentro de la actividad deportiva es Edgar Yair Solano, quien hace parte del proceso que se adelanta con el equipo Zupainter. Su experiencia se encuentra al servicio de este proyecto. Soy profesor en deporte de la Escuela Nacional de Deporte de Cali. He sido profesor de varias universidades a nivel nacional y fui profesor de la Escuela Nacional de Deporte también. Y mi parte en este equipo es la parte física y la idea es llegar a que el equipo tenga un buen performance para dar resultados a nivel del torneo. Estamos a corto tiempo de la parte del torneo, del campeonato. La idea es poner al equipo, activarlo muscularmente y ponerlo a punto en la parte de resistencia y a la resistencia a la velocidad. Edgar Yair Solano, como preparador físico del equipo Zupainter, espera que la comunidad respalde este proyecto. Invito a la sociedad ocañera, a los padres de familia que apoyen a este equipo, que puede dar buenos resultados y también dar buenos resultados a nivel social, que es lo más importante. Cada uno de los jóvenes que hacen parte de la preselección Zupainter, hacen sus mejores esfuerzos en las indicaciones hechas por el preparador físico Edgar Yair Solano. ¡Gracias!